Hola, 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 bueno, soy Sokran, estamos en una petición más de 1004, como veis, vamos a coger la de un asesino sabuk, que es esta de aquí, vale, estamos en Valle Serpiente, y si le damos aquí, para ir, nos va a decir que no podemos ir a ningún lado, vale, nos vendríamos aquí, al laberinto serpiente, a ver, laberinto serpiente era, laberinto serpiente, aquí, en la planta 3, y nos vamos a ir a este boss, que es este, no es ahí, es aquí, pero es la forma más rápida de ir, vamos a quitar el pesca rápido, y ahora nos movemos, y empezamos aquí a matar, voy a coger el cofre este, estoy de aquí de paso, y le damos a darle aquí, como veis nos cuenta, directamente no voy a poner como cuando termine la misión, porque es tontería, mucho tiempo, pero vamos, aquí os vais a tirar un buen rato, matando bichos, luego recoged la petición, y una petición más completada. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, chao chao.